La última mesa sobre la atención a la víctima. Sin duda ninguna, todo lo que hemos estado viendo aquí es de un carácter científico irreporchable, pero hay algo que significa qué hacemos con las víctimas, quiénes son las víctimas. Yo quería empezar haciendo una brevísima introducción de algo que ya sabemos, pero que creo que nos puede ayudar a contextualizarnos. ¿Qué significa víctima? Todo el mundo entiende lo que es una víctima, pero yo creo que podemos decir que estamos hablando de víctimas con un carácter especial. Víctima es aquella persona, incluso animal, según recoge el diccionario de la Real Academia Española, a la que se le causa daño. Y el daño puede ser un daño, digo yo, físico, puede ser un daño moral, puede ser un daño legal, puede ser un daño interpuesto, puede ser un daño directo, un daño indirecto. Pero ¿cómo cuantificamos el daño en un bebé que ha sido robado? Si os dais cuenta, el concepto de un niño o un bebé que ha sido robado amplía la dimensión del concepto de víctima, porque tenemos que atender a lo que son los padres, en este caso quizás más concretamente la madre, a lo que son los familiares cercanos, de los que también se ha estado hablando aquí, no solo los abuelos, incluso el entorno familiar extenso, los vecinos, y si nos ponemos a ampliar lo que sería la onda expansiva, pues al propio sistema democrático, el propio sistema social, que permite o que no vela por el respeto de los derechos humanos. Y el mejor, en este caso el peor de los casos, el bebé que ha sido sustraído. Por tanto, creo que en este contexto de daño hay algo que es mucho más importante de quizás cualquier otro daño cuando hablamos de una víctima, que es el tiempo. Los que somos profesores sabemos que si suspendemos causamos un daño. El que se presenta una oposición y le suspende a la oposición quizás sea un daño, no sé si es irreparable, pero es un daño. Me ha doliado mucho. Nunca los profesores aprobamos a nadie, siempre dicen he aprobado y me han suspendido. O sea, nosotros causamos el daño. La víctima siempre es el suspenso. Pero yo creo que en este caso lo que realmente nos marca el concepto de víctima en el tema en el que estamos tratando es el tiempo. Es el tiempo porque es un daño irreparable que aún, llegando en el mejor caso de que una madre y unos padres puedan encontrar a su bebé es un daño irreparable que además lo hará en el tiempo. Por tanto, creo que hay un tiempo a corto, a medio y a largo plazo que hace muy específico que estas víctimas sean unas víctimas muy especiales. Porque además, en el mejor de los casos, que un bebé que ha sido robado llegue a saberlo y quiera buscar a sus progenitores, pero habrá muchos, como sabemos, que ni quieren. Por tanto, incluso ni se sienten víctimas. Bueno, pues yo creo que de todo esto, de todo este concepto social, económico, sin meterme en más casos de la cuestión del dolor, de lo que significa antropológicamente el dolor desde un punto de vista cultural, social y personal o psicológico, pues contamos esta tarde con dos personas que tendré que llamar a mi izquierda Ana y a mi derecha Ana. Pero vamos a ver. ¿Va a hablar primero tú, Ana? No, Ana. Vale. Va a hablar primero Ana Mancho, que es profesora asociada en el grado de periodismo de la Universidad de Zaragoza, miembro del Grupo de Investigación y Comunicación e Información Digital. También ejerce como periodista en Aragón Televisión. Es doctora. Yo cuando he estado en algunas tesis doctorales de médicos, digo, ya hemos hecho al médico doctor. Es doctora, doctora en periodismo. Recibió la cesis de la Asociación de Periodistas de Aragón por un reportaje también de investigación relacionado con el tema de estas desapariciones infantiles. Y seis años después, a esta tesis a la que yo me refiero, sobre el tratamiento audiovisual de los casos de niños robados en la comunidad. Es la segunda tesis doctoral que yo sepa, porque la primera yo tuve el honor de dirigirla a Neurros. Ha trabajado como lectora también en la Universidad de Burdeo, profesora en la Escuela Superior de Comercio y Instituto de Cervantes, etcétera, etcétera. Aparte de que es licenciada en filosofía y letra, ¿no? Que sea, ni existe. Ni existe. Yo voy las dos, tengo una de las dos cosas, ¿no? El periodismo y la historia, que es de donde provengo realmente. Está muy bien. Voy a presentar también a Ana Arazo, que está a mi derecha, y así ya después cuando empecemos hablar no tenemos que interrumpir. ¿Os parece? Bien. Ella es psicóloga general sanitaria y miembro de la Asociación de Memoria Democrática de San Fernando. Es psicóloga de la Asociación SOS Bebés Robados de Cádiz y, entre otras cosas, porque ella también es psicóloga del deporte, dedicada al tema deportivo, donde tiene la mayor parte de su currículum, según he podido comprobar, porque el internet nos hace que bichemos. Ha intervenido como profesional sanitaria en las exhumaciones de restos de bebés robados en el cementerio de San José de Cádiz, ¿no? Aplicando un programa de intervención psicosocial del que ahora nos hablará. Por tanto, estamos en unos 15 o 16 minutillos cada persona, ¿no? Más o menos para dejar tiempo después al resto de... Pues entonces, Ana Mancho tiene la palabra. Muchísimas gracias. Gracias al observatorio por invitarme a la Generalitat, por iniciar esta iniciativa que creo que es maravillosa y que espero que podamos exportar a Aragón, a ver si nos hacen caso. Y yo voy a hablar de, como decía el profesor, del punto de vista de la víctima, pero desde el punto de vista de la víctima y los periodistas, de cómo los periodistas hemos tratado a las víctimas, a los afectados, teniendo en cuenta además que aquí hay afectados y que, bueno, podremos hacer un feedback, ¿no? A ver si esas percepciones que tengo son las mismas que tenéis vosotros. Y todo esto, como muchas cosas en la vida, a partir de una casualidad, era el año 2009, llegué a la redacción de informativos, que es donde trabajo, y llegaron dos personas, Antonio Barroso y Juan Luis Moreno, que decían que les habían robado al nacer. Nos parecía rarísimo aquello, porque, aunque se había hablado muy puntualmente, no era Vox Populi, no se hablaba en España de desaposiciones infantiles en el año 2009-2010. Fue a partir de ese momento cuando se empezó a hablar más masivamente. Y el punto de inflexión fue precisamente el 27 de enero del año 2011, cuando ellos, con Enrique Vila, presentaron 261 demandas de personas ante la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía decidió desglosarlas, todo eso, bueno, se ha acabado practicando en archivos, pero hubo un punto importante y es que menos de 15 días después fueron recibidos por el ministro de Justicia, Francisco Camaño, y el 22 de febrero los 336 diputados del Congreso mostraron su solidaridad en una proposición no de ley aprobada por unanimidad. En el año 2011 decía así, el Congreso de los Diputados manifiesta su solidaridad para con todas aquellas mujeres que hubieran sido víctimas de la sustracción de sus hijos o hijas para ser entregados en adopción y sus descendientes a los que se les negó el derecho a vivir con sus progenitores. Esto lo dijo el Congreso en el año 2011. Pero además de ese salto a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, a nivel judicial, a nivel de los tres poderes del Estado, hubo un salto mediático, porque a partir de ahí sí que se empezaron a hacer reportajes y documentales en prensa, en radio, en televisión, se hicieron eco las televisiones extranjeras y a partir de ahí sí que podemos decir que hubo un cambio, se empezó a hablar. Antes, porque quiero dejar constancia de que hubo gente que trabajó esto, especialmente Montserrat Armengou, que trabaja aquí en la televisión, en TV3, en la televisión autonómica catalana, con Ricard Vélez y con Ricard Víñez, hicieron un documental, el sense perdus del franquismo, no hablo catalán, lo siento, seguramente no está bien pronunciado, fue el año 2002. Los famosos artículos de interview de los años 81 y 82, la monja que traficaba con niños, niños muertos en la nevera, la monja cambiaba niños como cromos, Gómez Mardones en El País hizo un artículo, el percibio de un niño, Garrido Lestache fue entrevistado en el diario ya en el año 88, Jesús Dubán en el año 2008, es decir, que antes había habido ecos, había habido voces que habían hablado de las desapariciones infantiles y que hay que decir que las primeras apropiaciones prácticamente sólo las trató Montserrat Armengou, pero había sido muy puntual y a partir de ese momento sí que hubo un tratamiento mediático muchísimo más fuerte y muchísimo más continuado en el tiempo, prácticamente hasta el año 2015. Yo seguí trabajando con el tema, no solamente con las dos personas que he nombrado, sino evidentemente con dos afectados de Aragón. Era muy complicado hablar con ellos porque muchas personas quisieron hablar a raíz de los medios, pero al mismo tiempo tenían como un miedo a los medios. Entonces, yo recuerdo aquella etapa como una etapa muy complicada para poder hablar con ellos. Hicimos un trabajo de investigación, logramos que una mujer encontrara a su hijo que había sido vendido en Canarias, precisamente hoy que estábamos hablando de Canarias, había sido sustraído en Zaragoza y en Canarias. Y ahora ella no quiere nunca que digamos nada de su historia porque, por eso no voy a decir su nombre, pero sí que os diré que su nieta está estudiando veterinaria ahora en Zaragoza. Digamos que se cierra la cuadratura. No sólo ha encontrado a su hijo, sino que ahora su nieta ha ido a estudiar a Zaragoza. Pero bueno, yo quería, yo veía que a pesar de todo no lo estábamos haciendo bien, porque los periodistas cuando elegimos qué testimonios meter, qué parte de la historia contar, si nos centramos en los primeros robos, en los robos más de los años 80, o sea, los años 60, 70, 80, si hacemos un discurso de qué pena me han robado mi hijo o un discurso de derechos, tengo derecho a saber quién es mi hijo o quién es mi madre, cuál es mi identidad. Si elegimos un enfoque u otro, estamos reconstruyendo los hechos, pero además en este caso estamos modificando la memoria colectiva. Y esto es especialmente importante en este país porque no ha habido comisiones de la verdad y de la reconciliación, como sí hubo en Argentina, en Argentina Alfonsina aprobó una ley de punto final, pero sí que hubo una comisión de la verdad que recogió todo lo que había pasado en España, no se recogió, no se ha recogido lo que ha pasado. Por lo tanto, los reportajes, los documentales, no solamente de televisión, yo me he centrado en la tele, pero de cualquier ámbito periodístico, han servido para recuperar esa memoria y según cómo lo hemos hecho los periodistas, la ciudadanía tiene una visión u otra, porque al final los periodistas modificamos la conciencia colectiva. Por eso era tan importante estudiar cómo lo habíamos hecho, y no solamente cómo lo habíamos hecho en España, sino cómo se había hecho en el extranjero, cómo lo había hecho la CNN, como lo había hecho la BBC, las televisiones francesas. Hay ocho reportajes y documentales que han hecho en televisiones francesas, que la verdad es que pienso que es el país que más se ha hecho eco de este tema. Y todo eso acabó en una tesis doctoral. En la primera parte lo que hice fue reconstruir lo que había pasado y en la segunda parte hacer ese estudio periodístico. Y estas son las dos grandes conclusiones. En España se han priorizado las narraciones que han tenido hacia el infoentretenimiento, llamamos a esto cuando en los telediarios, más que información, a veces damos entretenimiento, entonces hacia la espectacularización de contenidos en las que ha privado la visión de que los robos sean cometidos por tramas de compraventas de bebés con fines económicos, alejadas de su contexto histórico, del franquismo. La responsabilidad del Estado ha quedado en un segundo plano y se han ocupado la mayor parte del tiempo en mostrar cómo sucedían las apropiaciones, más que en aportar elementos para el debate público. Y sobre todo ha primado la idea de que eran delitos comunes y no de lesa humanidad. Y es una de las claves que los delitos se consiguen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Sin embargo, las narraciones extranjeras han sido bastante más serias, han ligado los robos al franquismo todas, absolutamente todas las que hemos estudiado, han explicado las causas históricas, no han odiado la responsabilidad del Estado, se han hecho con una intención informativa donde, aunque también ha habido elementos de infoentretenimiento, también ha habido sensacionalismo, han dado más elementos para ese debate público del que yo estaba hablando, que es tan importante para que haya una ley y haya una vía y un camino para la salida. Y como botón de muestra voy a contar cuántas veces hemos oído hablar del medioambiente. Sin embargo, estas dos últimas semanas ha sido masivo. Entonces, es muy importante hablar, es muy importante hablar de temas, pero hablar con sensibilidad y con conocimiento. Y sin embargo, yo creo que en el caso de los bebés robados hay un cierto olvido. Se contó, yo creo, mucho desde el victimismo, el sensacionalismo, eso junto a los archivos de los casos ha provocado que se produzca lo que llamo un olvido social. No es que la gente no sepa, pero creo que si hacemos ahora un debate por la calle, la gente sabe de lo que estamos hablando, pero no sabe de lo que estamos hablando en toda su amplitud. Por eso, una vez que terminé la tesis doctoral, que fue el año 2017, decidimos hacer un censo audiovisual en el que recopiláramos las experiencias de los afectados desde el punto de vista de la academia, desde el rigor, sin limitaciones temporales, porque además los medios no solamente tenemos esos límites que nos marcan si somos televisiones públicas, televisiones privadas, sino además tenemos un límite temporal y un límite del editor que decide qué contenidos meter. Yo voy a poner un ejemplo, me acuerdo de una exhumación en Zaragoza, ya era época del Partido Popular, una exhumación de cuatro, cuatro exhumaciones en una mañana llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza que no abrieron el informativo. Y a mí me parecía impresionante, cuatro exhumaciones, es que ya no ha habido más. Hubo una, estas cuatro y ya no ha habido más. Se contaron en el minuto 20 del informativo en unas colas, con las llamamos a lo que son informaciones que no son noticias, que son informaciones más cortitas de 30 segundos. Entonces, el censo lo que intenta es recuperar esa memoria desde el rigor y desde el respeto a lo que quieren contar los afectados. Entonces, hemos hecho 27 vídeos, hay afectados, hay expertos. Tenemos aquí a Neus, que es una de las personas que han trabajado recuperando el concepto de víctima que ha hecho el profesor. Bueno, pues desde el Estatuto de Víctima del Delito, víctima es toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su persona, patrimonio, lesiones físicas, psíquicas, daños emocionales. También las víctimas indirectas y al final tiene que dar un derecho a la protección. Según la RAE, la persona que padece daño, hay varias afecciones. Una es la de los animales. Yo he cogido estas que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Entonces, partiendo de este concepto de víctimas, lo que hemos hecho son los 27 vídeos, en los que hemos recogido testimonios de madres, de hijos y hermanos. También partiendo del amplio abanico que va desde los robos hasta las adopciones irregulares. Porque sabemos que muchos están inscritos como biológicos sin serlo, pero que hay que demostrar previamente que han sido robados y no dados voluntariamente bajo coacciones, en la mayor parte de los casos, por sus madres biológicas. Por lo tanto, hay un amplio abanico tanto de casuísticas como de personas. Es una web, he hecho pantallazos porque no sé por qué, bueno, se llama beberrobadosaragón.es. En este ordenador sale muy rara la web, entonces he aprovechado la hora de la comida para hacer pantallazos y que la veáis bien. Lo que hemos hecho es, salen los diferentes entrevistados, todos están grabados de la misma manera, fondo negro, y salen de forma aleatoria. Es decir, que cada vez que entramos en la web sale uno primero y a lo mejor este primero sale el último para evitar, bueno, porque hemos puesto a uno primero y otro no. Entonces, al lado de cada testimonio sale una descripción de la persona, de su historia. Bueno, aquí tenemos a Antonio Barros y a Juan Luis Moreno. Y todo esto se ha hecho gracias a fondos, lo ha hecho la Asociación de Bebos Robados Aragón, yo he trabajado con ellos, y se ha hecho con financiación pública, por lo tanto es un modelo público-privado, con fondos para la recuperación de la memoria histórica de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Porque todos esos vídeos, como he dicho, salen en una web. Y yo lo que he hecho aquí es seleccionar trocitos muy cortitos de vídeos, ya con esto terminaré mi intervención, y recuperar frases de esta persona, por ejemplo, Joan Lavangi, es una historiadora de la Universidad de Nueva York, que dice que existe el deber de transmitir a las generaciones las violaciones y delitos sufridos para liberar a las víctimas de la humillación y de la vergüenza. Y entonces tenemos seleccionada a Francisca Escudero, ella dio a luz en la maternidad de Zaragoza, vive en Tarragona. Vamos a ver si, antes hemos hecho pruebas y se oía bien. ¿Se puede subir un poquito más? Éramos una pareja jóvenes, pero bueno, yo a pecho en la vida. Mi marido estaba haciéndola mili, yo estaba trabajando, limpiándola en casas. Y yo he criado a mis hijos, porque mi marido a los 28 años murió. Y yo me quedé con el pequeño de tres meses, el mismo día que su padre murió. Y mis hijos han vivido, pues igual hubiera vivido ella, conmigo. No tendría a lo mejor una gran carrera, pero mis hijos tienen un buen oficio, que no se mueren de hambre. Es lo que quiero saber, es dónde está mi hija, y que sepa que tiene una familia, y que esa familia nunca la rechazó. Y la justicia sobre todo, sobre todo justicia. Justicia por esas personas que tuvieron tan mal corazón. Además, los testimonios son un instrumento de denuncia. Teresa Carrasquer es una mujer que sabía que era adoptada. Cuando murió su madre adoptiva, con 103 años, decidió buscar a su madre biológica, no porque pensara que había sido una mujer o una niña robada, sino porque quería saber de dónde venía la diabetes que tenía. Y cuando fue a la Diputación de Huesca, la persona de los archivos miró en el libro, y bueno, no salía nada. Pero después le dijo, tengo otro libro, un libro que ella describe como si fuera el libro gordo de Petete, y era el libro de la orden religiosa, en el que salía el nombre de su madre biológica. Fue a buscarla a Bolea, a un pueblo de Huesca, y descubrió que su madre biológica había muerto, murió joven, pero toda su familia la estaba buscando. La estaba buscando porque esta mujer no se cayó. Esta mujer siempre dijo que aunque ella se fue, bueno, ella se fue a las monjas a Huesca hasta que dio a luz, siempre dijo que había tenido una niña y que al año le habían dicho que se había caído por las escaleras. Evidentemente no se había caído por las escaleras, era Teresa. Y entonces ella ha iniciado, bueno, en Huesca le han archivado los casos, y ahora está en el Constitucional. Y entonces ella quiere que su caso sirva como luz, como camino para otras personas. Y le hemos dado voz en el archivo. No sé si se ha quedado parado o… Yo, Ana, solo quiero justicia. Quiero que se sepa mi caso, para que esto no suceda. Porque tú imagínate a una madre que le saquen una hija con un año, a otra que la engañaron diciendo que se había muerto la madre biológica. Y es para mí como restituir todo el daño que les hicieron, porque esto es una crueldad, y que sea una pequeña luz mi caso, para que las demás puedan empezar a mirar y saber más o menos por dónde se tienen que dirigir. Que yo creo que hay personas buenas, que yo las he encontrado, y me han ayudado a todo, a todo, a encontrar todo lo que yo necesitaba saber. Hemos intentado o hemos priorizado que haya un discurso de derechos, representar a la víctima como agente histórico, no como objeto de la historia. Ella es Vanessa, ella es de Castellón, ella fue adoptada en Zaragoza por un matrimonio que se la llevó allí, pero primero nació en Pamplona, fue adoptada en Zaragoza, y se le llevaron sus padres a Castellón. Y ella intermedió la hermana, una monja de Zaragoza, y la monja ha fallecido, pero sin embargo las hermanas que estaban con la monja todavía viven, y ella dice, es necesario que haya una ley, porque estas monjas saben todo lo que pasaba, y es importante antes de que muera. Y sobre todo, que nos han quitado un derecho fundamental, la verdad. Y queremos saber la verdad. Si luego lo que encontramos no nos gusta, es nuestra elección. Pero nadie tenía derecho a quitarnos la verdad. Parece además que lo dice con una seguridad. Y otro elemento también que ha sido importante en el archivo, ya nos decía Pablo de Greif, el anterior relator, que es importante recopilar la memoria de todas estas personas debido a la edad avanzada y al riesgo de que sus voces y la información que puedan proporcionar se pierdan definitivamente. Y el año pasado acabamos el archivo, bueno, prácticamente para noviembre, diciembre del año pasado, y ya hay dos personas que han fallecido. Una es ella. Hola, Josefina. Soy tu hermana. Nací dos años y medio después de ti. Por eso me llamo igual. Porque al morir tú, según dijeron, que no está aprobado. Porque el fiscal me ha dicho que no estás enterrada. Por lo tanto, estás viva para mí y para toda familia. Entonces, te doy mis felicidades por tu cumpleaños. Y espero que algún día nos podamos encontrar. Y ha muerto hace 15 días, más o menos. Y otra persona que además, en el caso de Antonio y de Celia, él murió al poco también, pero nunca lo había contado. De hecho, sus hijos supieron todo esto hace nada, prácticamente el año pasado, porque ellos no lo habían contado. Entonces, aquí tiene también el doble interés, ¿no? de que hay personas que nunca han hablado y que además, si no sus testimonios, se habrían perdido. Y es el último caso. Ni mi mujer ni yo jamás dijimos a nuestra familia no es el problema. Lo que llamamos felicidad nosotros somos. Pues hay que dar la cara y hay que hablar y que aparezcan nuestros nombres. Imagínate que alguien pincha en internet un nombre y te ve y escucha esto, ¿no? Pues sí, yo creo que ya vale hay que callarse, ¿no? Hay que dar la cara porque si no nos mostramos nadie nos puede encontrar. Y ya por último, en el archivo también hemos dado, como decíamos, a expertos y he seleccionado un trocito de NEUS. Porque al final, pues vosotros con el observatorio lo que estáis haciendo es servir de guía y abrir caminos y es muy importante. A nivel de observatorio de desapariciones forzadas, nosotros también hicimos un convenio con el Colegio de Psicología de Cataluña porque la unidad de duelo del Colegio de Psicología de Cataluña pueda ayudar a las personas que lo pidan porque es desesperante cuando estás hablando con un hijo y te dice es que yo me miro al espejo y no sé a quién me parezco. Es que pido documentos y no hay nada. Es que no sé nada. Es que no sé quién soy. Y esto es todo. Gracias por su atención. Gracias, Ana, por adaptarte también al tiempo. Ana Arazo. Yo no sé si me he adaptado. Te puedo dar dos minutos más. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Ana Arazo. Vengo de Cádiz. He hecho un trabajo... Bueno, presenté un... ¿Presenté yo? No. ¿Cómo explico desde el principio? A mí esto no me viene de nuevo. Yo tengo un familiar... En concreto, mi tía es víctima de bebés robados. Entonces, no me venía de nuevo. Esto ha ido circundando a través de mi familia y, bueno, mi experiencia, sobre todo, ha sido muy reciente porque precisamente la presidenta de esos bebés robados coincidió conmigo en donde participo en la asociación en la que participo en la fosa de San Fernando que se ha abierto de represaliado y yo estaba allí de voluntaria y coincidimos allí, estuvimos hablando. Ella dijo que quería atención a las víctimas en la próxima sumación que iba a ser en el cementerio de Cádiz. Yo le hice unas cuantas recomendaciones y a los días me dijo que si quería ser yo la psicóloga de la asociación. Y enseguida me puse como loca a buscar información, a ver si había algo ya hecho en psicología sobre bebés robados y claro, psicología y me había robado. Si alguien había hecho algo y no había nada, entonces es en España una experiencia pionera porque las exhumaciones de Cádiz han sido masivas, no han sido cuatro sepulturas abiertas, han sido 46 familias las que han solicitado las exhumaciones, 42 sepulturas que se han abierto y yo he atendido a 37 familias. Directamente yo entendí que esto tenía que ver con los conceptos de memoria y hice como marco, mi marco fue totalmente basado en los conceptos de reparación, de rehabilitación e intervención psicosocial y comunitaria. Lo vais a ver a medida que vayamos avanzando cómo estos conceptos van encajando en la intervención. Por supuesto, mi enfoque siempre en todo lo que hago está relacionado con la perspectiva de género y entiendo que los casos de bebés robados tienen un gran componente, creo que lo dijo algún componente, Guillermo, Guillermo lo dijo, Castellán, que tiene un componente de género importante porque las mujeres hemos sido víctimas de violencia institucional de Santiago, era Santiago, de violencia institucional es un claro golpe contra las mujeres, institucionalmente es violencia machista y sobre la mente y el cuerpo de las mujeres. Ahora luego también lo vemos. Como profesional, yo quería posicionar, ver desde dónde quería yo trabajar. y vi que es mucho más que el trabajo psicológico que hay que verlo como desde una distancia o desde la objetividad. Tenemos que posicionarnos. ¿Estamos con los derechos humanos o no estamos con los derechos humanos? Mi posición es con las víctimas, con esos padres y esas madres y con toda la familia que están sufriendo este tipo de violencia. y también con la concepción de que las víctimas no solamente son víctimas, sino también son personas resilientes que dentro de su dolor han construido espacios de resistencia. y eso les hace resilientes a lo que han vivido. Y eso me parece que es algo que hay que añadir a víctimas como concepto legal y personas sobrevivientes o resilientes desde el punto de vista psicológico. Entonces, ahí es donde yo me he movido. Ahora sí, Guillermo Bousset en 2008 hace una sentencia muy buena que él es psicólogo de Psicólogos sin Fronteras y él ha hecho intervenciones en fosa pero no de verbados sino de represaliados. Y él dice que es inaudito recetar el olvido y el silencio para cerrar heridas. ¿Vale? Estas ideas que se nos vienen a la cabeza de hay que pasar páginas mirar el futuro no hablar del tema taparlo son cosas del pasado como para perpetuar la impunidad de lo que se ha hecho. Y sabemos perfectamente que desde la psicología sobre todo desde la psicología que os he contado antes de intervención social y comunitaria sabemos que no es así. Para cerrar una herida o un trauma porque trauma en griego es herido tenemos que reconocer lo ocurrido elaborar lo vivido en espacios seguros. Espacios seguros no tiene por qué ser un despacho sino crear ese espacio personal y vincular entre personas y la sociedad para poder proteger a las víctimas o sobrevivientes del daño. En el caso de la desapresión forzada de bebés hay un empeño de lo sabemos perfectamente las víctimas lo saben de una negación del cuerpo del bebé en las maternidades hay una negación de los rituales de duelo nosotros nos encargamos de todo hay una negación de que esto ha pasado porque le contaba antes a Carmen y a Karma también se lo he contado que he tenido a mujeres que incluso han dado luz en un hospital y cuando han tomado conciencia de que tenían la sospecha de ser robado han ido por documentación al hospital y allí no ha dado luz no había documentación en el hospital ni defunción ni nacimiento y eso ha pasado también por parte de la víctima hay una negación les han negado una vida compartida las madres me han contado muchas veces que incluso tirando para adelante con hija con sus hijos que han tenido han tenido tres o cuatro hijos en la comunión de uno de sus hijos se ha acordado de de el que le falta en sus cumpleaños se acuerdan todos todos los cumpleaños esa es la la negación de me faltan los cumpleaños y las vidas de la vida con mi hijo esa es una negación también y precisamente uno de los componentes de género que os hablaba antes es que muchas veces han evitado ellas evitar para que no las llamasen locas el estima de que me han robado mi bebé quién me iba a creer a mí si contaba que me han robado un bebé era como algo extraño y eso también ha mantenido o sea ha sido una variable de mantenimiento del silencio por el temor a no ser creída y el dolor como exageración el no creer tampoco que que te roben un bebé sea motivo para para sufrir anda chiquilla déjalo ya que no sufras más al final somos las mujeres locas y exageradas lo de siempre pero vamos es lo que es la pregunta que yo les hago cuando me dicen es que por miedo a ser llamada loca pues me he callado pero quién no se desestabiliza cuando cuando te dicen que tu hijo ha muerto entre comillas creo que también eras tú que decías que es que estoy viendo que todas las ponencias se van interconectando y me gusta porque al final tenemos un mismo hilo conductor y tú decías que que la responsabilidad de la búsqueda de los bebés al final recae sobre las propias familias o sea no ha habido una responsabilidad institucional ni social a la hora de buscar han sido los propios padres y propias madres que llevando incluso un trauma y un duelo complicado los que han estado a pie de cañón para buscar a sus hijos y es el caso de Bebé Robado Cádiz desde 2009 que empezó a hablarse del tema muchas familias conectaron con sus sentimientos lo que le ha pasado a ella me está pasando a mí entonces se dirigieron a las asociaciones a esta asociación para hacer fuerza y tomar la responsabilidad de que si nadie me ayuda voy a hacer fuerza con otras personas para que me escuchen la mayoría de las madres tenían a sus hijos lo voy a poner entre comillas enterrados en el cementerio de Cádiz cerrado desde hacía muchos años y habían solicitado una y otra vez la apertura del cementerio para hacer las asociaciones y no se les había permitido hasta que en 2017 se reabrió el cementerio para hacer las asociaciones y empezó todo el proceso pero llevaban desde el 2009 o sea casi 10 años luchando porque se abriera el cementerio para mí y mi trabajo el que se hicieran el que se hicieran las asociaciones para mí y mi trabajo es una reparación simbólica ¿vale? que quiero decir con esto es que en un microespacio digamos que éramos nosotras la institución o sea todos los técnicos todas las personas que no fueran víctimas hacíamos la labor de intentar respetar lo máximo posible con un trabajo delicado lo que estaba pasando ¿vale? que las víctimas se sintieran en una situación de alto impacto emocional que el trabajo que se estaba haciendo era para reparar simbólicamente todo el daño que se les ha hecho ¿vale? yo añadiría en el saber la verdad hacer justicia y reparar el daño que todo esto que estamos diciendo sirve para que no para aprender y que no repitamos más todas estas cosas por lo tanto mi objetivo fueron apoyar a las madres y familias partiendo del reconocimiento social de su condición de víctimas contener psicológicamente no solamente ahí en el cementerio sino posteriormente para que pudiesen expresar todas sus emociones y todos sus recuerdos en esos momentos y posteriormente y proporcionar un espacio seguro para elaborar lo ocurrido y generar estrategias de afrontamiento desde un modelo de competencia resiliente esto quiere decir que yo desde mi punto de vista son víctimas pero a la vez personas que han sabido o sea no anclarlas en el victimismo sino en somos un junco ¿no? esa idea de que somos más fuertes de lo que pensamos que que somos y que tenemos recursos suficientes para salir de victoriosos de de esta situación estos son los objetivos que digamos lo que puse en el programa y ahí hay un componente ahí que yo quería incluir que es el acceso gratuito al asesoramiento psicológico y eso venía viene a colación de uno de los puntos importantes de la reparación del concepto de memoria democrática de reparación que sea que sea que se haga cargo en la institución o sea que mi trabajo no sea voluntario que algo le tiene que costar que hay algo que se merecen las víctimas y es asesoramiento psicológico legal y todos los recursos necesarios a su disposición ¿vale? es cambiar el foco no son víctimas secundarias sino ponerles el foco de que ellas y ellos son los importantes pues esto es un poquito resumen de lo que os he contado y en primer lugar mi intervención fue a las víctimas fue de octubre del 2017 a enero del 2019 en el cementerio pero yo sigo todavía viendo a las familias he participado en la toma de ADN también apoyando a las víctimas y sigo asesorándolas también se vio la necesidad de intervenir con técnicos con los técnicos arqueólogos con los voluntarios operarios porque podrían influir a la hora del bienestar psicológico y emocional con comentarios actitudes maneras de informar etcétera no sé me vi ahí con la obligación de intervenir ahí estas son las tres fases del programa una fase de evaluación inicial donde yo en la capilla del cementerio que allí había materia de todo allí no tenía un huequito ni un despacho pero es lo que os digo mi espacio de seguridad lo tenía con el vínculo lo que era entre las personas independientemente del espacio y ahí todo mi empeño era establecer el vínculo ofrecer información sobre cómo iba a ser la intervención la intervención o sea proporcionar la información sobre cuál era el trabajo de los técnicos arqueólogos para que fuera más fácil el trabajo porque ellos preguntaban mucho cuánto va a durar esto cómo va a ser entonces yo tenía que decirles que tenía que tener paciencia porque el trabajo de los arqueólogos y el antropólogo era un trabajo muy minucioso que tenían que medir explicarle no darle toda la información posible para que cuando entrara en el cementerio tuviesen todas las ideas claras exploraba estrategias de enfrentamiento el estado emocional antes de entrar en el cementerio es muy importante porque he tenido ataques de ansiedad antes de llevarlas a la zona y prácticamente hacía bueno y hacía también que me contaran su experiencia y a partir de ahí pues ya en tabla había una unión fuerte porque ya ya en el cementerio sabían perfectamente que yo iba a ser su persona de referencia que podían contarme lo que quisieran que podían contar conmigo era como una vía de escape ya en la segunda fase de acompañamiento en el cementerio os doy lo importante es o sea como lo cuento yo creo que lo vais a ver pero tenemos que tener en cuenta que la la excavación la excavación la intervención arqueológica es complicada de 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 ver no es una una sepultura donde están todos los todos todas las cajitas de bebé vale y están por orden de enterramiento entonces el tiempo que se van a llevar los arqueólogos llegan en la intervención no van a ser ni un día ni dos muchas veces hemos tenido hasta mes y medio o dos meses tres meses para completar una una sepultura y hasta llegar a la zona caliente de alta probabilidad que es donde con más probabilidad esté el cuerpo de su bebé entonces ese es momento clave vale y el resto del tiempo en acompañamiento de ocho a dos de la tarde trabajó de arqueológico haciendo que participe también la familia hombre si es una mujer mayor pues ella está en su silla tranquila y el resto colaborando en sacar tierra en proporción en material etcétera etcétera también acompañaba en el estudio antropológico forense que es el antropólogo es Juan Manuel Huijo Mauri un profesional increíble no solo porque es un expertísimo en la materia sino también tiene una calidad humana impresionante vale y eso es imprescindible a la hora de tratar con 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 personas tan afectadas ¿sí? ¿cuánto? no ya te has pasado ¿ah me he pasado? vale pues ahora ahora os enseño fotito y la segunda la tercera fase que es en la que estoy que es de de seguimiento ¿vale? este es el cementerio ya como podéis ver el voy a levantar como veis las sepulturas son así son rectangulares a Isabel el trabajo es muy ajustado ¿no? en condiciones muchas veces imaginaros de octubre a enero han pasado todas las climatologías o sea que hemos tenido que soportar el clima aparte de todo la capilla haciendo el estudio antropológico y aquí estamos esto es una foto un poco borrosa pero vamos se puede identificar al arqueólogo dentro de de la sepultura una haciendo fotos yo aquí madre equipo directivo de la asociación ¿vale? Pepe Masallote General Masallote arqueólogo y aquí estoy intropológico a ver qué más lo mismo para que veáis un poquito cómo era el campo el cementerio cómo organizamos todo toma de muestras Juan Manuel Juanma haciendo con las muestras y aquí Charly Herrera presidenta de la asociación sin ella no se podría haber hecho nada absolutamente Juanma y el arqueólogo municipal y aquí todos ensobrando muestras y os pongo un artículo que lo hicimos entre todos los profesionales que estudiamos allí que es muy bueno porque hay fotitos hay fotos de 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 las memorias donde el estudio está ¿cómo se dice? está estatigrafía que como que cortan la la sepultura y y muestran a las familias en las memorias cómo cómo están posicionados todas las cajitas hasta llegar a la zona de alta probabilidad y y así es como los arqueólogos explican a a la familia donde estaban posicionadas los restos de sus bebés y ya está ya está muy bien un poquito de música gracias gracias Gracias.